Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Oscar Checaiván, como siempre muy, pero muy contento y agradecido porque este programa es un éxito. Somos Parrilla Arteli. ¿Cómo estás, Chef? Encantado de estar aquí, de la locación, de las cosas que preparamos hoy y sobre todo de estar con todo el equipo. Quédese con nosotros, estoy seguro que le va a encantar. Ya se dieron cuenta, estamos en la Plaza de Armas, en el kiosco, al fondo de nuestro precioso Palacio Municipal. Agradecer siempre a la gente que hace posible este programa. Empezamos por Arteli, por supuesto, Daniel Ileti, Borrego, Checo, Gerardo, gracias, Chef. Pero siempre y sobre todas las cosas a nuestro querido público que se pone en contacto a la familia Televisa. Abrazos con mucho cariño a la gente que está pendiente en las redes sociales a disfrutar. Fin de semana, lo disfrutamos y apapachamos a los seres queridos siempre. ¿Arrancamos? Arrancamos. Sean bienvenidos. Vamos y regresamos. Perfecto, perfecto. Que vengan los ingredientes, Chef. Pero por partes, no porque nos vas a volver locos. Sí, claro que sí. Vamos a hacer un chorrip del Rancho 17, que es esta costillita cargada, que como bien se conoce. Vamos a hacer un volcancito de aguachile de chorrip. Va a estar muy bueno. Vamos a ocupar cebollita morada, habanero, el chorrip. Yo lo pedí más o menos de dos pulgadas, que es el grosor que trae. Chorrip, un poquito de ajo para hacer nuestra salsa con este chile japonés, que ya han visto que me encanta. Y bueno, lo mejor y con lo que vamos a comenzar va a ser con el postre, que hoy va a ser, como lo han pedido la producción y todos, un pan de elote. No sé si fue coincidencia, pero la primera vez que nos lo preparaste fue aquí, en la Plaza de Armas. Y bueno, pues hoy regresa. Venga. Vale la pena, es muy sencillo. Bueno, haciéndolo él, es muy sencillo, pero riquísimo, ¿eh? ¿Verdad, Leti? Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, las tortillitas, huevo, que vamos a ocupar, un poquito de rexal, vainilla y es todo para nuestro pan de elote. Perfecto, ¿comenzamos? Comenzamos. Adelante. Manos a la obra, chef. Yo preparo la salsa. ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, voy a limpiar estos elotes súper tiernitos que me mandaron de nuestra sección de frutas y verduras de Arteli. Una garantía, ¿verdad? Una garantía, siempre. Martes y miércoles de frutas y verduras, no lo deje pasar, siempre anótelo. Es increíble, es abismal todo lo que va a comprar y lo que va a encontrar. Te va a sorprender. Luego hay, digo, no sé, me imagino que sí te gustan las quesadillas de huitlacoche. Claro. Este, de, ahí luego hay huitlacoche, hay flor de calabaza, hay verdoladas. O sea, se esmeran mucho en traer producto fresco y producto muy rico que, bueno, para los que somos amantes de la cocina, nos encanta que siempre nos consientan con ese tipo de producto que aquí no se encuentra habitualmente. Exactamente. Por eso es que las señoras están haciendo ahí tu lista para que el martes y el miércoles se encuentren todo fresquecito y la verdad que sí vale la pena. Igual sucede con la fruta de temporada finamente picada, que te la venden en cuartos, en medio de litros, en litros y es tan cómodo abrir tu refrigerador y encontrarte con que ya está todo listo. Igual puedes aprovecharlas para hacer algún licuado y muy bueno, muy bueno. Por cierto, ahí también tienen siempre listos los nopalitos. Ah, nopalitos. Recién cortados, recién cortados ahí en el área de frutas y verduras. Perfecto. Bueno. ¿Cuántos, cuántos elotes vas a ocupar? Vamos a ocupar cinco elotitos. Ok. Cinco elotes, bien tiernitos, bien frescos que están. Y los voy a desgranar. Voy a meter mi cuchillo así en la parte de encima. Así en crudo, chef. Así en crudo. Ok. Con el lotito fresco. Estamos casi despidiendo el mes de septiembre. Para la gente que está viendo el programa hoy, que es jueves 28. Felicidades a Digo Checaiván, que por cierto le fascina a parrillar, este, va a estar al pendiente de copiarte la receta de hoy, me quiero imaginar. Claro que sí. Espero que nos invite. Que nos invite cuando ya lo tenga listo, que nos hable. Cuando ya lo tenga listo. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, eso es elemental, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, que te estaba esperando para que prendieras. Ay, apa. Prefiero llevar lo que me pidan. Hay gente que no le gusta, ¿verdad? Nada más quiere comer chulada. Digo, también, también a veces se aprecia, porque nos, ahora sí que son como los, con los que experimentamos, ¿no? Cierto, ¿cierto? Los compadres, los amigos. A ver, prueba esto que acabo de hacer. Ajá. Por Leti que te dice, no tanta sal. No tanta sal. Ese, Leti, perdón. Ese me está quitando. Un poco, no tanto. Y salado. Aquí estoy, todo mi lotito listo. Este lote va a entrar a la licuadora. ¿Dejaste uno adrede? ¿Para algo en especial? Sí, para las hojas, para el montaje. Ah, ok. Y bueno, vamos a utilizar la que ya sabemos. Sí, qué cosa, la imperdible. La imperdible, lechera. La garantía. Estoy. Te vas a comer esa que quedó, ¿ah? Sí, pase para terminar. Un chorrito de vainilla. A mí me dijiste, los chiles, el ajo, sal y aceite de oliva y tantán. Chiles, ajo, sal, aceite de oliva y tantán. ¿Limón? Y jugo de limón, por favor. Dos. Tres huevitos. Recuérdale al público, chef, ¿cómo se va a pedir el corte que recomiendas para el día de hoy? El corte se va a pedir como costilla cargada o, bueno, short rip, Rancho el 17. Ok. Así es como se pide. Este corte que traes el día de hoy es para cuántas personas? Más o menos, yo creo que para, bien comidos, tres. Que es más o menos un kilo. Ok. Un kilo, a prox, para comer, para comer tres. Hay que calentar muchas tortillas hoy. Bien comidos. Sí, sí. Bueno, un poquito de rexal, es importante que no se nos olvide ponerle un poquito. Si nos pasamos, no va a inflar, se va a ponchar. Ok. Y si nos falta, lo mismo. ¿Vale? Vamos a mandar a licuar y te parece sino que limpio la mesa. Perfecto, vamos y regresamos, no se vaya. Pues mira, con todos los pichones allá arriba que nos están bombardeando. Oiga, pues es inevitable. Es increíble la cantidad de pichones, palomas que están rodeando este kiosco. Impresionante. Pero bueno, el show debe continuar. Esto va a quedar increíble. Ahí, échale todo ya, chef. ¿Por qué dejas de ahí en la licuadora? Mira, ahí está, mira qué chulada. Si infla, va a inflar mucho. Sí, es que infla, pero bueno. Va para adentro. ¿Cuánto tiempo, chef? Este, más o menos unos, en ese molde unos 30 minutos. Pues corre tiempo. Corre tiempo. Bueno, voy a seguir. Ok. Ya tenemos ahí la salsa. Casi. Estoy terminando de... Que le puse más chiles porque todo el mundo quiere que pique. Mi costillita. También la voy a meter al horno, Oscar. Ajá. Esta va a entrar a sumergirse allá. Pero entonces necesito un poquito de sal. Ahí va. Voy a pasar. Ok. Estoy. chulada estar aquí en la plaza de armas en donde vemos a tantos chavos que no sé no sé si van saliendo de clases o no fueron qué opinas habría que preguntarle no y muchos enamorados muchas familias mucho niño es el famosísimo primer cuadro de la ciudad y de fondo también de nuestro palacio municipal no se lo había mencionado pero que es un orgullo nuestro palacio creo que es de los cinco palacios siempre lo mencionan lo mismo pero es un honor palacios en la república mexicana que son habitados por los presidentes municipales generalmente en otro lugar de la república son museos buenas tardes este recientemente fue obviamente el grito y previo el informe de nuestro actual presidente municipal chucho nader que está en su quinto año quinto año porque se reeligió amigos de la república mexicana y bueno ya metí la carne se está horneando te parecen lo que sí sí en lo que en la mesa para echarnos una chela vamos y regresamos no se vaya bueno pues la verdad esto es una garantía de éxito era más que chulada el pan de elote leti tus deseos son órdenes y para toda la gente por supuesto que se toma la molestia lo agradecemos lo valoramos que manden preguntas sugerencias que le gustaría que preparar el chef así como leti pidió leti elisa benorita y lore fueron las mujeres que tanto insistieron para que fuera el día de hoy un pan de elote pan de elote así es que rico con mucho cariño para todas así es claro y así usted no se quede con las ganas en pantalla aparecen las redes sociales en usted puede escribir preguntar hoy tocó plaza de armas estamos muy contentos invadidos de palomas eso sí realmente me tiene impactado cuánta paloma para donde volteamos o sea todos no hay un lugar no sé cómo le harán cómo se respetarán los lugares los de los mandes los de los de la verdad increíble por otro lado cabe mencionar que la salsa me quedó espectacular pico zona pero no me dio hipo extraño no está riquísima la salsa buenísima recuerda ingredientes es que chile es chile japonés chile japonés ajo limón sal y aceite de oliva hay si ya dije limón sólo sigue esto muy muy buena la verdad está esperando su turno para entrar en escena cebollitas como hacer una cebollitas con habanero los otros para que son chef son para hacer el volcán al volcán de la costillita ok justo ya empezaron a ir a borbotear la grasa de la cosita lo tenía tapado ahí va nuestro pan de lote vamos a tapar esto para que siga cocinando bien hablemos hablemos del corte chef es una costilla cargada bueno se le conoce como costilla cargada en inglés su nombre es chorrip que pues es parte es la costilla de la res tiene mucha grasa mucha mucha grasa la verdad es que es un corte que se recomienda que sea o cocción lenta larga o que sea más bien que sea cocción lenta o que sea cocción larga cualquiera de las dos ahorita yo voy con cocción lenta lo tengo a fuego indirecto para para que se vaya suavizando un poquito la costilla y bueno no necesita nada la verdad pero parte de parte del programa es darle ideas a los a todos nuestros a todos nuestros clientes a todos nuestros amigos de cómo fabricar productos diferentes entonces la costilla por sí sola si quieren comprarla ponerle sal y poner en la parrilla hacerse unos tacos con esto no necesita nada más que bueno que tocas el tema siempre gente que dice yo voy a ser por vez primera anfitrión de una carne asada en mi casa no tengo problemas para aprender el asador si lo sé aprender pero que me recomienda el chef que yo sirva cuál sería un menú completo si yo voy a ser anfitrión de una carne asada pues un menú completo dependiendo qué estilo le queremos le queramos dar pero por ejemplo podemos comprar la costillita de esta costilla que estamos usando y para guiarla fue un directo como bien le mencionó ok en algún programa en algunos programas hemos hemos hecho diferentes guarniciones una de ellas ha sido el puré de papa que a mí me encanta hacemos un purecito de papa muy rico con mantequilla de la tía gloria entonces para mí sería la guarnición perfecta para armarse un ahorita que ya va a empezar el frío bueno según ya empezar el frío por favor que todo el mundo está pidiendo bueno para un short rip preparadito así a fuego indirecto cocción cocción lenta en la parrilla parrilla ahumador y con un purecito de papa estaría extraordinario ir a la panadería de artelli por unos bolillos quedaría increíble porque es la versión como más más recatada no y por otro lado podríamos hacer unos taquitos de costilla y quedarían increíbles con un aguacate apachurra dito un poquito te temado ahí por la parrilla con esta salsita que hiciste tú unas tortillitas calientes y la y la carnita hace agua a la boca quedaría increíble alguna salchicha o algún chorizo que recomienden bueno hemos estado usando mucho toda la salchicha la salchicha polaca por sazón ajá que están muy buenas hay una de jalapeño con queso cheddar que nos encanta y hay otra de chipotle también la de chipotle o la natural muy buenas recomendaciones claro ya veo que está anotando leti muy bien muy bien muy bien hemos fabricado también frijolitos charros con con latas de frijol o sea los frijoles más rápidos del mundo con latas de frijol si no quieren calentar la casa de pronto cocinando los cocinando los frijoles adentro no hombre las latitas y ahí una ollita en la esquinita del asador y se cocina ese famoso recorrido por todos los pasillos te da inspiración no si mucho voy a servir y les voy preparando así es que ya lo sabe gracias a la gente que está que escribe y que pregunta y con muchísimo gusto que dónde va a ser nuestra próxima locación no la tenemos todavía pero esté pendiente nuestras redes sociales con mucho gusto les platicamos mañana bueno es que hoy es originalmente hoy sería jueves 28 que es cuando se transmite volver primero el programa que yo dije felicidades para vivo checaiván que su cumpleaños pero hoy la verdad es que es 25 que estamos grabando el programa aquí en el centro de Tampico ya lo había platicado antes pero bueno cuando sepamos con gusto lo platicamos muy bien chef y voy con mis cebollitas un poquito de limón se van a empezar a curtir un poco de sal que salga mi costilla eso es lo que estamos ya sabe que el fuego no tiene palabra de honor aquí estamos en espera agradeciendo siempre a la gente recordándole no olviden martes y miércoles de frutas y verduras se va a sorprender es como una postal cada que yo llevo arteli y veo que todo está perfectamente acomodado increíbles en los pimientos la cebolla la papa el pepino y la fruta wow increíble siempre y bueno para los que de pronto somos solos para aplicar las cosas yo me incluyo en esos no nos encanta en congelados pero este no la islita de que donde están ya como partidos para nada más para pasar las por la fruta a la fruta así es cierto y por cierto ahí tienen un agua de coco que es muy recomendada no tiene muchas propiedades un agua de coco es que de repente usted dice le quiero cambiar cuando medio apachurradón vaya es donde están las chicas pelando y partiendo la fruta ahí tiene como medio litro agua de coco y sabaneros preciosos que me mandaron bien delgaditos para que piquen para que realmente ciclo sé de que hoy va a picar todos hay muchacha cómo se mueven no tan quietos no hay allí ahí como no tiene que mover de aparte de repente serán preparen a apunten fuego No, 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 se estrelló esta, ¿viste? Sí. Pobre. No se vienen todas otra vez. Bueno, ya tengo mi salsita del aguachile, ahí vamos a meter ahorita la carne. Vamos a ver cómo va. Ve nomás. Mi costillito está cociendo a fuego lento, ya está por estar mi pan de el otro. Claro, claro, claro. ¿Y qué te parece si en lo que lo volteas, vamos y regresamos? Vamos y regresamos. Por favor, no se vayan. A ver, chef, platícame. Pues estas tortillitas, hace un ratito las tengo aquí para que no se me huelen. Aquí tengo la costilla, ve nomás. No, qué bárbaro. ¿Con qué lo prefieres? ¿Con cerveza? Sí. ¿Con tequila? Sí, sí, con una cervecita. Sí, ¿verdad? Y un tequila después, cómo no. También, cómo no, con mucho gusto, lo vamos alternando. ¿El cumpleaños de quién sigue en la producción? No hay nadie, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Tú? ¿Tú cuándo? ¿Qué día? 31 de diciembre. No, 31 de diciembre. Bueno, te festejas antes con nosotros. Ah, es la 31 de diciembre. Tu jefa se lució, cerró con broche de oro el año. Hablamos con Checo, es una de las personas que son asistentes de producción. Le mandamos un saludo a Kevin y a Rebeca Catalina, que ya queremos, aunque sea una foto de ella. Cuando la vuelva a traer, ya va a andar corriendo aquí. Está bien chula, está creciendo. Ahí va. Para adentro. Ya quedó mi panecito de elote. Voy a armar otra tostadita, rápido para... ¿Quieres que saque el pan de elote que lo vamos a dar? Sí, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, sí, tengo 5, 2. Ahí está. Piénsame el otro. 1, 2, sí. Perfecto. Bueno, pues ya nada más ocupamos coronarlo. ¿Esperamos a montarlo? Lo que tú digas. Esperamos, esperamos. Bueno, dale pues. Voy a cerrar la parrilla. ¿Vamos y regresamos para que montes todo? Sí. No se vayan, Leti. Ahí va ya. Ahora sí, chef, que todos tenemos hambre. Vean nada más qué chulada, está gratinado. 1. 1. No, no se puede. 2, ahí está. ¿Qué va a llevar arriba? Es lo que quiero ver, cómo vas a coronar esta delicia. Wow. ¿Va el aguacate o no, chef? Yo creo que lo podemos dejar aparte. Ok. Ahí está. Hay aparte una salsa, hay aguacates, está el postre. Ahora sí, corona tu postre. Regálame otro platito, porfa. Y el helado, ahora sí. Ahora sí que venga, porque hay helado, ¿eh? No sé que te has portado exageradamente bien. Aquel. Mira cómo se cocinó, se horneó. No, 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 está increíble. Ay, 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 ay. Una dosis. Qué chulada. Pues cocción lenta, más o menos echó como 30 minutos. Sí. El platito no me lo pasó. Vamos a echarlo para acá. No sé cómo hacerle. ¿Qué quieres hacer? Pasarlo para enfrente nada más. ¿Este? Sí. Ahí voy. ¿Una dosis? Sí. Tres. Ahora sí, ya nada más. Pa' pan tla tus hijos volan. Ya nada más. Y a disfrutar, se ha dicho. De eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Agradecer a Arteli que hace posible este momento. Gracias, chef. Gracias. Ay, ay, ay. Ahora sí. Muy bien. Vamos y regresamos. Vamos a acomodar aquí para presentar el final. Y bueno, casi, casi nos vamos. Esto es una verdadera delicia. La salsa quedó espectacular. Esa es la carne suavecita. Y bueno, no se diga ese postre que todo el mundo morimos por probarlo, chef. Funcionó la cocción lenta. Muy suavecita la costilla. Sí, nos platicamos. La gente que acaba de sintonizarnos, ¿qué corte fue? Short rib, costilla cargada de short rib. Buenísima, Rancho el 17. Una calidad insuperable. Este panecito de elote. Lo pueden hacer en un sartén más pequeño, en uno más grande. Ahí, mientras hacía la carne, hicimos el postre. Entonces, no hay excusa para no fabricarlo, para no hacerlo, para no consentir a todos los que están con nosotros en la parrilla, en la casa. Un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Tampico, que nos permite estar aquí con cámaras y micrófonos para realizar este programa que nos encanta, que es Somos Parrilla Partenio.